Señor Vizcarra, señor presidente, señor Vizcarra, señor presidente, pueblo hueco machu no quiere la mina, pueblo hueco machu no quiere la mina, señor Vizcarra, señor presidente, señor Vizcarra, señor presidente, pueblo hueco machu no quiere la mina, pueblo hueco machu no quiere la mina, señor gobernador, señor Carlos Lugo, señor gobernador, señor Carlos Lugo, vaya de son tanto no quiere la mina, 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 ahora sí, mi nando, ahora sí, mi nando, pueblo hueco machu siempre unidos, vaya de son tanto, juntos lucharemos, ahora sí, mi nando, ahora sí, mi nando, pueblo hueco machu siempre unidos, vaya de son tanto, juntos lucharemos. La tuna, la tuna y la cochinilla, ¿cómo es? Huaycahuacho, tierra querida, huaycahuacho, tierra hermosa, donde produce tuna y cochinilla, es el orgullo de huaycahuacho, es el orgullo de bailes son tanto, huaycahuacho, tierra querida, huaycahuacho, tierra hermosa, donde produce tuna y cochinilla, es el orgullo de mojejcahuacho, es el orgullo de bailes son tanto, la la lai, la lai, la lai, la lai, la lai, la lai, la lai le lai, la lai le, hables lo que hables me gusta